Título sugerido para el video Terapias complementarias para la diabetes Una guía completa ¿Estás buscando alternativas para mejorar tu calidad de vida si padeces diabetes? En nuestra exhaustiva guía, exploraremos las terapias complementarias para la diabetes, brindándote información esencial para ayudarte a manejar esta afección de manera más efectiva. La diabetes es una condición crónica que requiere una atención constante, y las terapias complementarias pueden desempeñar un papel importante en tu plan de cuidado. Desde la acupuntura y la medicina herbal hasta la dieta y el soga, analizaremos una variedad de enfoques que pueden complementar tu tratamiento médico convencional. Nuestra guía completa sobre terapias complementarias para la diabetes incluso. Una visión general de las terapias complementarias y su papel en el manejo de la diabetes. Exploración de terapias específicas, como la fitoterapia y la meditación, con sus beneficios potenciales. Consejos sobre cómo integrar esta terapia de manera segura en tu rutina diaria. Recomendaciones sobre cómo hablar con tu médico sobre la incorporación de terapias complementarias. Historia de éxito de personas que han experimentado mejoras en su salud gracias a estas terapias. Es importante recordar que las terapias complementarias no deben reemplazar tu tratamiento médico convencional, pero pueden ser una valiosa adición a tu enfoque integral de manejo de la diabetes. Descubre cómo estas terapias pueden contribuir aún más al bienestar en tu vida. Comienza tu viaje hacia una mejor gestión de la diabetes hoy mismo.